Tú sabes que estoy sufriendo por ti, que a ti no te importa nada Tú sabes que estoy sufriendo por ti, que a ti no te importa nada Por eso la gente dice que tú tienes corazón Por eso la gente dice que tú tienes corazón Tírame el cabo, nene, tírame el cabo, nene, tírame el cabo, poño, porque me estás ahogando Ay, tírame, tírame, tíramelo, porque me estás ahogando Tú sabes que yo te quiero, que estoy loquito por ti Tú sabes que yo te quiero, que estoy loquito por ti Tu se quedas tan ampante y nunca piensas en mi Tírame el cabo nene, tírame el cabo nene Tírame el cabo nene, lo que me estás jodando Ay tírame y tírame y tíramelo Lo que me estás jodando Ay tírame y tírame y tíramelo Lo que me estás jodando Yo hasta estoy sospechando que te están enamorando Yo hasta estoy sospechando que te están enamorando Que hasta estoy desconfiando que mi hermano Juan los amo Que hasta estoy desconfiando que mi hermano Juan los amo Tírame el cabo nene, tírame el cabo nene Tírame el cabo porque me está ahogando Tírame, tírame, tíramelo Lo que me está ahogando Tírame, tírame, tíramelo Lo que me está ahogando 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 Gracias por ver el video.